Venga, vamos corriendo. ¿Para arriba o por aquí? No, para arriba. No, no, no. Pero bueno, ya sabemos que ese oso puede abrir. Esto es un cuarto bonito, ¿sabes? Solo quiero jugar con vosotros. Jugar a la pelotita con vosotros. ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo? Ehm... Levántate. Una llave. Aquí está el tío Jimmy. Claro que sí. Eh, una figurita esa. Para arriba. Quita coño... ¡Oh, no! Venga, hombre. ¿Por qué? Se ha chocado los rollos de papel y se ha tirado. Vale, 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 vale. La maleta... Es para saltar encima y no matar. Seguro. Seguro. ¡No! Los controles son hermosos, eh. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué? Ahora sí. Oh, sí, nena. Pedazo de llave tú. ¡Ay! Al pequeño... Al pequeño... Al pequeño Jimmy le gusta la bebida. Al pequeño Jimmy le gusta la bebida. Ahí arriba no había nada, ¿no? O sea, un descolchón. Que no creo que sea nada. En verdad puede subir por ahí hasta arriba. Así que... Es preocupante, ¿sabes? Hay una blanca... Que será para... Para estirar la cama. Así que al final seguro que la fácil... Soy gilipollas, ¿sabes? El papel... El papel se va todo por el culo, hombre. Vais a matar a vuestra puta madre. Y esto también. No, me llevo... El alcohol. Porque el alcohol es... Para mayores. Y yo soy mayor. Ahora. Ese momento en el que has hecho mal. Hostia, terrible. Que te pasa, dale. ¿Y para qué era la llave? Ah, la maleta es para esto. Pues al final no era para salvarla. No, no puedo subir. Vale. Bueno, por lo menos ya sabemos... Que la llave es para eso. La llave va en esta puerta. Yupi. No. Y yo complicándome la vida. Anda que... Ahí no puedes subir, ¿no? A la tubería. No. Por lo menos yo no puedo. Y... Aquí hay... Es que claro, ahí no hay nada. O sea, tú puedes subir ahí en los marcos, pero... Luego no hay nada. Vamos a... Vamos a ponerla al hijo de papi. Joder Hay que ir al gimnasio, ¿eh? Madre mía, que cam... Vamos llevándolo Por si acaso Uh, coluche Mejor ¿Hace ruido? Dime que hace ruido Sí No 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 We'll carry an object Hold up to throw it Vale Ah, me estás diciendo Que puedo tirar mono Espérate Yo no quiero tirar mono Quiero tirar puto candado Pues eso no llega ¿Hacen que...? Este sí Mira, se va a volcar esto Con ruido Yo quería llevarme el peluche Es inútil Maldito mono Coño, agárrate Pues no te agarre Pues no te agarre Ah, que hay otro botón ahí Calla Te quiero mono Retiro lo que dije Sobre ti Eres útil Hostia, al final Hostia, al final no hemos ido A la puerta de abajo Bueno, seguramente Esto lleve ahí Más o menos así por La orientación Que tengo Vas corriendo Bueno Otra vez tienes hambre, tío Coja el mono Joder Deja al mono Deja al mono Busca comida ¿Por qué nunca enciendes Los candelabros a la primera? No lo entiendo Busca comida Comete una rata, tío Que está lleno Venga, hombre Si antes has comido Un mendrugo de pan No puedes estar así Hombre, mira Hay una rata ahí colgando Eso te tienes que comer ¿A qué más? Es una trampa, tío Es una trampa Pero Si no morirás de hambre Cometelo Qué penita, tío Da mucha penita En verdad La habéis visto, ¿no? Espera, espera Hostia Como súper enorme No me puedo mover, ¿eh? Solo puedo mover la cámara A ver, ahí Vale Vamos a tener que ir Por el izquierdo Me cago en la puta Y mi pensión ¿Y mi pensión? ¿Dónde está mi pensión? ¿Eh? El azúcar es malo, ¿eh? Para los niños ¿Eh? Y para los más mayores Por los niños Tú serás el siguiente Necesito tiempo Y cuanto menos Son súper feos Los niños Estos Pero ¿qué les pasa? Eh... Sé que no debería De ir por ahí Pero me está tentando Mucho Me está tentando Ir Tengo que ir Tengo que ir Lo siento Eh... Mira Ah... Ve, ve Ya decía yo Que no podía quedar Me he encerrado Pero ahora No sé lo que había En las otras puertas Ni en la que había Las escaleras Ni en la que había Ahí Podréis Tranquilamente No, no, no Tú no me hueles Tú no me hueles Puto Oh Eres muy malo No No Corre Oh Me ha cogido Tranquilo Es un juego No pasa nada Igual Sé que puedo ir corriendo No me vas a coger La puta vida Negro Agáchate No Entra ¿Entra? ¿Por qué no entra? No ¿Pero por qué? No Venga ya A la vida A la vida No No ¿Por qué? No Hacía un gusto A lo mejor A lo mejor Es que aquí Hay que hacer algo Digo yo Que yo no sé Porque en verdad Ahí ¿Qué hay? Una cuerda Que va para allá No No tío Pero venga Antes me ha dado tiempo Si antes me ha dado tiempo ¿Por qué no? ¿Por qué ahora no? Aquí hay mantas Aquí hay mantas A lo mejor A lo mejor es que aquí Esto se puede coger O algo ¿No? Vamos a ver Primero ¿Qué hace? Coge cuerda Lo envuelve O coge un coche Corta En la vida En la vida En la vida me vas a coger No Ahora sí que no Bien 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 No En la vida me vas a tirar un zapato un zapato me vas a tirar vamos a encenderlo ya se que sea importante luego al final agachate por favor gracias por qué da tan mal rollo nadando por zapatos uuuh qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso súbete 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 uuuh pues vale uuuh menos mal no me puedo meter ahí me falta podía uuuh corre madre mía esto me la juego eh que me la juego si tío le va bueno es que la temática lo necesita vale pues hay que correr porque ahora baja el tío este como era el juego este el dides el bankis te acuerdas del bankis que podías que podías derrapar mientras disparabas no 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 soy gilipollas he perdido tiempo ahí como era como era no trepa 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 por allí era allí era allí era allí no 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 vale 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 seguro que tú que dices que toca la puerta o mete la mano en la caja se ha movido te fijas y además aquí hay un peldaño que que hace eso no 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 sube esto que sube esto que no es gilipollas no te deje me he dejado el oso seguro que hace falta el mono te distraeslo claro en plan para hacerlo son allí te mete ve ve como hace falta bueno ahí hay otro que si lo piensan detenidamente bueno no está mal que tío más no a ver yo quiero hacer ruido y para hacer ruido así me gusta que no te des cuenta y no parece que se vea ninguna salida bueno habrá que investigar arriba pero que no no se ve nada vaya ¿se irá? ¿no se irá? ¿estás dando cuerda a un mono? ¿en serio? si, si va mirad oh si nena estás disfrutando está la mía ah mira mira ahí esterilla entonces lo puedo coger perfectamente no no joder bueno ya sé que es ciego pero yo no me fío ahí hay una puerta ¿será por la puerta? oh que lipolla ¿por qué tiras eso? tienes el brazo demasiado largo ¡ah! de puta venga ya ¿cómo me ha cogido? ¡no es imposible! se ha metido por en medio el mueble el mueble es parte del juego él puede romper la física puede romperlo todo ¿has visto que física? que física se la alarga un... se la alarga un veo adiós ¿qué? adiós ¿qué? ¿qué? bueno uno soy yo teóricamente porque bueno siempre estás tú A la puta Uy, ¿has visto los monigotes? O sea, que los ha atravesado ¿Qué lo tira? Ve, ve, no es imposible No podía llegar No podía llegar Eh, de la que me he librado Por la beca de ahí ¿Qué es eso? ¿El reloj? Mientras que esté andando por las terillas No, no, pues te oí Tienes que ser por aquí Tienes que ser por aquí Vamos Madre mía, seguro que todos los demás se caían Hacia la luz O hacia la torre de libros Hacia la torre de libros Porque si no, no sería divertido Mierda Esta se tiene que caer A huevos A huevazos Venga ya, hombre Esos libros están pegados con Superglue Con los tites Joder Esta niña no llega a ningún lado Saltando Aquí hay una puerta Trepa, Jimmy Trepa, Jimmy A ver si aquí va a haber algo Así, oculto Solo por no subir No Vale, bien Dios, chaval A este tío le gusta la moqueta Eh, mira, ahí Vale, vale Necesitamos la llave Meto fuego Payaso Mira, mira Ahí hay Una vela No sé para qué son las velas Pero hay que encenderlas No sé Me da a mí La vela Mierda, mierda Mierda Qué puto mal rollo, tío Respirando Coge Ah Madre mía ¿Quién dijo sigilo? Sube, 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 sube No, ¿por qué no sube? No ha subido Ah A ver Hay que coger un cubo de eso Y tirarlo para el otro Venga Vamos Ahora sí Ahora sí Madre mía La moqueta Pasa, mina No No, no, no Madre mía Una situación Peliaguda Nada, que le peten Que le peten Corre, Jimmy Soy un ninja No, otra vez no Ahí nunca No Venga, hombre Vas a atravesar la pila de libros Madre mía Vale, ahora sí Ahora sí Vamos a dejarlo ya de tontería Pa'lante Da igual lo que pase Pa'lante Quizás Si cuando mete la mano Nosotros Tiramos los cubos ¿No? ¿A dónde va? De sustanciada ¿Pero tú has visto Las físicas de Ahí podré subir? Yo digo que sí Pero vamos a dejarlo No voy a hacer que se encabrone esto Deja Coge el puto mono Joder La vida La vida me va a coger Tiene que ser aquí, ¿no? Eso se cae Eso se cae A mí no me jodas Eso se cae Ah, no, no, no Puedo pasar Puedo pasar No podías caer En la puta maleta Tírala Pues ya está No la tires No me puedo agarrar A ningún lado No, tampoco Vale Ahí puedo No, tampoco Pues no sirve de nada La silla Menos Ah, puedo encender la tele Dime que puedo encender la tele Puedo encender la tele Venga, hombre Me comentan que este juego no da más golpe ¿Qué? Me comentan que este juego no da más golpe Corre, coño Que podía correr Se me había olvidado Y ya hay andando Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Pero de gorda Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Perfecto Uh, ¿qué es eso? Nada que le importe coger A Jimmy Porque No la ha cogido ¿Qué es esto? Se supone que Vale, tenemos que coger algo Me supongo Oh, oh, oh Venga, hombre Si antes he pasado No sé por qué Te lo juro que iba a comentarlo Digo Eso te tenía que haber matado Sí, eso tenía que haberte matado Yo también lo pensé Pero Me voy a morir aplastado Es que Es tontería Preocuparse Vamos Pequeño perdigón Se está moviendo Se está moviendo ¿O no? Es una velocidad increíble Pero sí No, no se mueve Niña la abraza Lo estoy viendo ¿Por qué te choca? No te choques Perfecto ¡Uh, no! ¡No! ¡No! ¡Rip! ¿Por qué? ¿Alguna Alguna Alguna Lección aprendida Sí No correr por los pasillos No, 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 no Suelta 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 Si no quieres morir Parece que esto es un barco, tío No sé A mí me da la sensación de que es un barco Eso Una lavandería de zapatos Una de dos No, no, no Es la vida ¿Dónde vas? Vamos a ver Vamos a ver Si no le he dado Si no le he dado Para que corra Me he quedado ahí quieto A lo mejor Es que me tengo que quedar agarrado Puede ser eso, ¿no? No puedo saltarme hacia abajo No puedo saltarme hacia abajo Es que sale disparado Porque se abre Ah, vale Tú sabes que puede ser Que cuando abro Está el barco que va para allá ¿No? ¿Que no? Por eso la puerta va para allá Ahí a toda hostia Pero vamos a ir para el otro lado Cuando esto se empiece a mover para allá Entonces Cuando se empiece a mover para la izquierda Saltamos ¿Ve? Ahora no me pega el super El super latigazo ese Que mata a la niña A Jimmy Salta, hombre Salta, hombre ¿Quién? ¿Quién ha puesto un carnal Abre aquí? ¿Por ahí se puede pasar? ¿Por ahí? ¿Qué es pop? Pues no Ya, ya está ¡Perra! ¡No! ¿Ves como cabía? ¿No lo he visto? No Pues te lo has perdido Porque siempre querés salir a poner cosas Yo sabía que cabía ¡No! ¡No! ¡Pero venga Jacky! ¿Pero qué dices? Loco ¿Se va a meter al Steam? Ya está Ya está Ya está ¡Venga, hombre! ¡Venga! Este juego está hecho a mala leche Las muertes Bueno, las muertes No, 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 no No vayas pa' la mano, tío No vayas pa' la mano Quizá ¡No! Es que las manos no se van, tío Y si voy corriendo y me deslizo Voy a probar eso Ir corriendo y deslizarme Sí, lo hago ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! No me lío, no me lío Quizá cuando está tocando la tubería por arriba ¡Bua! Vamos, como me pase eso Vamos, es que me veo capaz de pasarme el Dark Souls El Dark Souls 3 Del tirado, ahí Vale, ahora ¡Eh, eh, eh! ¡Puto amo, chaval! No sé qué he hecho Eh, queso No te quejas siempre de hambre ¡Guárdatelo! ¡Corre, puto! ¡Oh! Vale, vale, vale Aquí ya sé qué tengo que hacer Que negro se ha hecho mucho daño A la industria de videojuegos Y una es en los spoilers Y una es en los spoilers ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Es la vida! ¡Maldito! ¡Pues estás quedando sin brazos, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Sí, es que te vas rey! ¡Eh! ¡Sí, es que te vas rey con la mano de la suelta! Un cigarrito Bien Ahora llegamos a la parte de la cocina ¡Suscríbete al canal!